Música Amigos de los intrusos, bienvenidos una vez más a todas estas notas que realizamos para todos ustedes uno de los placeres de la vida que yo siempre he dicho que es una de las mejores es comer, si o no por eso nosotros hoy los intrusos estamos en Pizza Plaza en la ciudad de Medellín donde se hace un rodicio de muchísima pizza como dice su nombre Pizza Plaza y vamos a comer bastante, ¿en qué consiste esto? tú solamente pagas una cierta cantidad de dinero y puedes comer pizza toda la que quieras acepto el reto de comer pizza, vamos a ver si gano, el límite son 20 pizzas pues la persona que ha comido más, vamos a ver si supero este límite, así que vamos a ver Música Y ya empecé, vamos con la número uno Música que con la segunda porción Música 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 En este momento vamos para la porción número 6 Música 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 Vamos apenas a la porción número 7, Carolina ya se rindió porque... Música 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 ¡Yo todavía puedo! ¡Sigo! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Nosotros nos vemos en la próxima de Los Intrusos. ¡Chao! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más!